...provincial, el compañero Dolores Núñez. Licenciado César Cereño, Vicepresidente Nacional y Coordinador Nacional de Juntos de Campaña, Compañero Leonardo Faña, Coordinador Nacional del Frente a Doblecuario, Compañero Epa Agustín, un hijo de este pueblo, también de la Dirección Nacional del Frente, Compañero Julio Guerrero, Compañero Milton Morrison, Compañero Julio Cereño, candidato a diputado, Compañera Elisa Díaz, candidata a diputada, Compañero Francisco Tibó, secretario general, Compañero Carlos Mendoza, Compañero Provincial de Juntos de Campaña, Compañero Juan Merija, Compañero Vigilito Martínez, Compañero Giovanni, señores miembros de la prensa, Compañeros y compañeras, todos y todas, buenos días. Para mí es un gran placer recibir a tus amigos de tantos años de lucha en el otro partido revolucionario dominicano, con mi gran amigo Hernando Faña, Héctor Agustín, y ese equipo agropecuario al cual pretenecíamos y no interesemos todavía el día de hoy. Dejemos decirle, así como también el compañero César Cedeño, coordinador de la ciudad de la Junta de Campaña, que la provincia de la Romana ha dado un giro de 360 grados. Aquí estamos trabajando los días y noches producto del esfuerzo de la dirección del partido, la coordinación de la campaña, el poderoso sector eterno, en cabeza el compañero Ovaldo Guerrero, y una serie de compañeros y compañeras que han llegado del Partido Reformista y de la Fuerza Aviada, con la compañera Vaya Gonzalo, y todos y cada uno de los dirigentes de esta provincia y de los municipios. La candidatura triunfal del próximo 5 de julio del próximo presidente de la República, licenciado Luis Aguilar del Corona, solo la de Dios. Así como también deciden que nuestro candidato a senador y próximo senador de la provincia de la Romana, el doctor Noxilva, puede mandarse a hacer el traje. Nuestro candidato a diputado y diputada, Eugenio Cedeño, ya que Luis Fernández, Diza Díaz y el compañero Uribe Cabrera, el partido le están presentando cuatro candidatos y candidatas que son superestrella o cuatro. Mi mensaje para ustedes, para el Frente Europeuario, dentro de la boleta del Partido Revolucionario Moderno, escojan el de su preferencia, pero háganlo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta provincia de la Romana, mis grandes amigos del Frente Europeuario. Y decirle a ustedes de ese poderoso Frente también, como lo bautizó una vez el espíritu de José Francisco Peña Gómez, nosotros queremos solidarizarnos con esa paz. Nuestra provincia se viste de gana y de lujo recibiendo esta nutrida comisión del poderoso frente al Grupo Ecuario Nacional. Muchas gracias. Quiero dar la vinculada a nuestro presidente del capítulo de la voz municipal, el compañero Eribe Sánchez Acuario. Muchas gracias. Gracias al compañero Eduardo Ecuario. Seguimos con este programa toda vez que el ingeniero Opaña estará ahí en unos momentos y tenemos que acelerar. Vamos a darle las palabras ahora al compañero Julio Guerrero, coordinador provincial del Frente Europeuario Buenos días. La mesa principal que está de nada con dirigentes políticos y ciudadanos prestantes y de tanto mérito. Esa mesa principal está encabezada por el compañero Leonardo Opaña líder indiscutible del sector agropecuario en este país. Compañero mi compadre César Cereño que es coordinador de las nuevas puntos y quien está luchando desde que va a un infante y todavía se mantiene en la lucha revolucionaria de esta escuela. compañero de la López con el aburrido provincial y los demás compañeros todos con tanto mérito pero el tiempo aprecia. queremos dar el saludo a la candidata reputada nuestra Vilza Díaz que se acaba de integrar en este saludo. Compañeros y compañeras gracias por dar esa demostración de amor al campo de amor al sector agropecuario de amor a la institucionalidad y su firme decisión de que aquí no va a valer trampa no va a valer ninguna traspisonda que pueda evitar que el licenciado Luz Aminorero sea el próximo presidente de la República de la República en este día de maravilloso sábado que Dios nos regala tan soleado que es uno de los principales controles contra el COVID-19 esa reunión que le presentamos a la consideración del compañero Faña que vive trabajando día tras día con una vivienda para que este frente se levante es fruto de refuerzo de cada uno de esta persona que vemos aquí este contacto médico que no han dejado de trabajar por el frente de los usuarios en ningún momento hombro con hombro conmigo y con usted también aunque usted no esté presente en ese momento porque ahí tenemos un grupo importante de personas que van a juramentar se le va a tomar juramento hoy tenemos personas que vienen del partido de la legislación americana tenemos un grupo de compañeros que son laboriosos trabajadores que hay del mercado de Villa Verde un grupo de personas que lo convivieron el compañero Pani y tenemos también un grupo de taxistas que nos quedan en la zona de Casa del Campo porque quieren formar parte de este poderoso frente queremos señalar al compañero Faya que diríamos que el 95% de la dirección de este partido aquí en la Romana forma parte de la dirección del frente de la Pani porque todos aman a este frente en una nación se convocó la reunión aquí hubo algunos problemas que hizo que la reunión haya que posponerla hoy la tenemos aquí ante usted compañero Faina ahí tenemos ese poderoso equipo que dirigimos en coordinación con el compañero Juan Medina y quien les habla y que ese grupo ha sido el padre abortivo del centro agropecuario aquí en la Romana no voy a mencionar nombres porque corro el tiempo de dejar alguno afuera y eso no es bueno pero ahí tenemos la asamblea del poderoso centro agropecuario que mantiene su fuerza mantiene su vigencia y mantiene su decisión y que ha garantado de luchar hasta el último momento para lograr el triunfo en el próximo ciclo de julio y que definitivamente Luis Aminabel sea el juez y el presidente de los republicanos porque definitivamente la pandemia morada es la peor pandemia que ha podido atacar este país por tanto compañero Faina le damos la gracia por prestarnos la atención de este día vamos a entregarle los micrófonos para que usted sea quien toda la decisión quien le dé el mensaje que hay que darle a ese y que usted ve ahí y que juramente las personas que tienen Michael que no van a formar parte de este poderoso tipo y que usted lo va a ver muchas veces trabajando día tras día por nuestro triunfo compañero Faina Muchas gracias a todos Muchas gracias a Luis Guerrero ahora como decía Julito cariñosamente como le decimos siempre le toca el turno a ese titán del frente agropecuario a ese que el gobierno lo amenazó ese que le dijo al gobierno que la visita sorpresa era una mentira y una estafa con ustedes Leonor no Faina gracias bueno yo creo que me gusta hablar además si no tenemos la cara mejor la pongo a vista como ustedes tienen su macadilla con ahí fíjense lo más importante de todo esto es que les avicino un cambio y el cambio es esperado no solamente por el sector agropecuario el cambio es esperado por todos los dominicanos vivan aquí o vivan en el extranjero todos queremos un cambio y ese PLD que tenemos ahí les vamos a dar con el cubo el agua y para afuera que va aquí les voy a hablar de los patrónes centrales de compañero Luisa Binader para rescatar el sector nosotros andamos con uno de los personajes carismáticos y que trabaja de cerca con nosotros que pertenece a la dirección del del frente agropecuario el compañero Agustín Cedeño trabajamos de cerca de ahí a ahí consolidando la unidad y con la estrategia de que todos seamos uno también andamos con el equipo de la juventud que viene a trabajar por la juventud de este pueblo que está encabezado por el doctor Abel Moreta que ya es médico y a pesar de ser médico y ser gobernador con honores tiene el diploma enganchado en una pared de su casa porque en el pérdida no hay espacio ni chance para nadie pero en el gobierno de Luis esos diplomas van a tomar valor todos esos jóvenes que tienen habilidades y que tienen condiciones para desarrollar cualquier actividad tendrán oportunidades los cuatro ejes centrales el primer eje central es un chorro de cuartos muy bien con un chorro de cuartos para prestarle a los agricultores de la República Dominicana el gobierno actual está prestando 17 mil millones de pesos por año a los productores el gobierno del cambio encabezado por Luis Sabinadel viene a prestar a los productores de la República Dominicana 90 mil millones de pesos eso quiere decir que no va a pagar un pedacito de tierra que se quede sin sembrar por parte de cuarto vamos a trabajar eso pero al mismo tiempo vamos a presibilizar los créditos aquí le vamos a dar préstamos a todo el mundo deba o no deba porque quien ha visto que el que no puede trabajar puede pagar así que todos vamos a tener financiamiento y vamos a tener oportunidad para sembrar nuestra tierra las trabas que pone el Banco Agrícola para darle préstamo a los agricultores serán completamente anuladas vamos a prestarle con facilidad y a una baja tasa de interés ese es el primer chorro compromiso de Luis Sabinadel el primer es el central el segundo eje central es el otro chorro el chorro de agua porque la agricultura tiene que trabajarse con cuarto y con agua y nosotros venimos de eso el gobierno del PRD en su 20 años que ha gobernado este país no ha inaugurado la primera presa no la han inaugurado le han dado el primer picazo 7 veces a una presa que es la presa Montegrande y cada vez que le dan un picazo no en los cuantos se lo echan en los bolsillos y por ahí se van si ustedes van a la presa Montegrande lo que hay en un hoyo y ahí se han investido millones de dólares y esos millones de dólares han sido desvalcados se lo han llevado entre las frutas el gobierno del cambio presidido por Luisa Binadel no va a permitir que el agua se vaya al mar como sucede ahora el 80% del agua nuestra la estamos botando la tiramos al mar nosotros vamos a retener el agua y Luisa Binadel viene a trabajar 11 empresas viene a premiar el país de reservorios de lagunas de pozos tubulares porque en los lugares donde no llega la cobertía por gravedad entonces vamos a hacer pozos y esos pozos los va a hacer el gobierno el gobierno va a hacer el pozo con el camisa le monta la bomba le monta la tubería y eso va a ser manejado con un panel solar porque no usaremos energía convencional lo que quiere decir que montaremos un pozo instalaremos un pozo donde quiera que haya un pedacito de tierra que se pueda sembrar y déjame decirme una cosa después del pozo vamos a sacar el agua de ahí y lo vamos a llevar a un reservorio y de ese reservorio entonces le vamos a llevar el agua al agricultor con tecnología de punta o por micro inversión o por loteo o por apresión dependiendo de lo que necesiten contigo y lo grande de esto es el cincuenta por ciento del costo de la instalación de esa infraestructura coge por cuenta de Luisa Minadel el gobierno del cambio el gobierno del cambio entonces el tercer eje central el tercer eje central está combinado con los profesionales agropecuarios nosotros tenemos que dar un servicio a la nación y nosotros vamos a trabajar para aumentar la productividad para que la república dominicana sea autosuficiente en los alimentos que consume actualmente en el gobierno del PND el cincuenta por ciento de los alimentos que estamos consumiendo son importados importados y eso tiene que terminar el gobierno del cambio con Luisa Minadel a la cabeza viene a producir el cien por ciento de los alimentos que consumimos y un cien por ciento adicional y un cien por ciento adicional para vender en otras naciones y por ejemplo por ejemplo le pongo Estados Unidos Estados Unidos tiene cincuenta estados y un estado libre y asociado en veintisiete estados de esos viven muchos dominicanos y en cada uno de esos estados vamos a montar un centro de compras y en ese centro de compras vamos a montar un agregado o un agregado agrícola que eso existía cuando hipólito me diga el presidente de la república pero el gobierno de PN de Loquitó nosotros lo vamos a poner ahora le vamos a poner un sueldo base el único compromiso que tiene ese agregado agrícola es buscar el negocio a los alimentos producidos por los productores de la república dominicana y van a tener un sueldo base y de acuerdo a la cantidad de negocios que hagan en favor de los productores de la república dominicana en esa misma medida le vamos a dar un incentivo para que gane el cuarto que gane el dólares y mientras más dólares le gane mejor porque más ganarán los productores dominicanos el cuarto es central el más importante el comercio de los alimentos aquí hay muchos productores que gastan los chelitos que empeñan su casa que venden todo lo que tienen que le cogen el prestado al vecino y hasta el que le preste y hasta los usureros siebran la cosecha de cultivo sacan la cosecha y después lo encuentran a quien venderse y eso es un abuso y cuando lo venden tienen que lanzar al expreso que diga el otro y eso se acabó estuvimos recientemente en Constanza y Villatrina ayer la libra de Arimo la venden los agricultores a 6 pesos la libra sin embargo cuando firmó la capital la libra de Arimo estaba en 70 pesos una libra ustedes oyeron el otro día que un plátano en la capital costaba 30 pesos y en la en la vega en mao en moca el plátano estaba 4 pesos sin embargo la capital en el día de hoy estaba 25 pesos eso no puede ser que un intermedio en 24 horas que además que un productor que se pasa un año bajado tirando sudor en la tierra y entonces no tenga beneficio que lo que hace es que lo quiera eso se acabó no es que vamos a destruir a los intermediarios pero lo vamos a regular ellos no pueden ganar más que el productor y el productor en ninguna circunstancia en ningún momento puede perder pero al mismo tiempo al mismo tiempo nos vamos a ocupar que a un productor de la República Dominicana o a una productora no se le pierda una libra de alimento por falta de mercadeo vamos a tener el mercadeo asegurado tanto el mercadeo interno como el mercadeo externo prepárense porque venimos a parir a hacer parir la tierra venimos a sembrar la República Dominicana de punta a punta cuente con eso sé que hoy en día algunos ciudadanos y ciudadanas se honramentan en aquel día de hoy quisiera que levanten la mano lo que se va a honramentar correcto aquí nosotros andamos con la principal autoridad del Partido Revolucionario Moderna el subcoordinador general de la campaña de Luisa Villadez y la ornamentación la va a ser el compañero César Seleño le dejo al compañero César presidente muchas gracias levanten su mano derecha los demás implementados si juran ustedes trabajadores de caso para que Luis Aguinadel sea el próximo presidente de la República Dominicana el doctor Iván el senador de la dignidad de aquí de la Romana compañeros que aspiran a la diputación y aquí saben la mayoría que vayan al Congreso Nacional para apoyar los proyectos de desarrollo del Partido Revolucionario Moderna jubren ustedes jubren ustedes y así nos hacen que Dios se preste el nuevo contraño de los pueblos y el nuevo contraño de los pueblos señores se integra a este evento del Frente Agropecuario el diputado que ha dignificado la provincia de la Romana el doctor Juan de Bautista la candidata Jaqueline Fernández vamos a continuar con dos minutos a los candidatos a diputados pero previamente vamos a escuchar a mi amigo hace unos cuantos años vino la Romana y trajo seis libros le hicimos la presentación en el salón de sesiones del ayuntamiento de la Romana hoy viene su rol de político nos referimos al amigo Milton Washington presidente de la Romana muy buenos días querido amigo Frank Ortiz gracias por recordar ese momento cuando vinimos aquí a la Romana saludar la presencia en la mesa directiva de varios compañeros del partido revolucionario gobierno en las personas de Leonardo Faña presidente del comité agropecuario y de César Cedeño le entiendo el saludo y la justicia a todos ustedes si hay un sector que es fundamental para el desarrollo de la república dominicana es el sector agropecuario sin embargo ha sido uno de los sectores más olvidados en los últimos 16 años pero con el gobierno del cambio que el próximo 5 de julio vamos a iniciar con Luis Aminader en la cabeza este será un sector que va a estar en el primer lugar de las prioridades del gobierno del cambio estamos en un momento histórico oigan esto compañeros estamos en un momento histórico un momento donde se define la continuidad o el cambio en la república dominicana la continuidad de un gobierno indolente que se ha olvidado de la gente un gobierno dirigido por un grupo de personas que creen que la república dominicana es una parcela una finca una herencia que le han dejado sus padres y del otro lado está el cambio el cambio que representa a Luis Aminader y todos los hombres y mujeres de la república dominicana que desean vivir en un país mucho mejor es por eso que no podemos oigan esto dormirnos el próximo 5 de julio hay que salir bien temprano bien temprano votar y llevar a las demás personas a votar por Luis Aminader y el cambio es verdad le llevamos 20 puntos al candidato del gobierno 20 puntos al candidato del gobierno esa es una ventaja considerable una ventaja considerable que debe hacernos sentirnos bien pero no debe llevarnos a sentarnos y a tener un triunfalismo que nos pase como dice el refrán que el camarón que se duerme a nosotros no nos va a llevar la corriente porque nosotros a pesar de que sabemos que estamos ganados vamos a trabajar como que si estamos en tercer lugar para esos 20 puntos entonces que van a 25 de aquí a 14 días es por eso señoras y señores que les exhorto no perdamos la esperanza salgamos temprano y con la fe en alta porque a medianoche del 5 de julio aquí va a haber un cambio a la medianoche del 5 de julio tendremos un nuevo respeto de la gente y es por eso que esa consigna que se ha hecho tan popular y que nuestro candidato Luis Abinader la ha hecho popular la vamos a decir ahora y la vamos a decir después porque de que se va se va de que se va se va el cambio va y el TNV se va el cambio va y el TNV se va adelante compañeros y el TNV se va y el TNV se va con nosotros también el supervisor de la campaña Reynaldo Rico un buen aplauso y se acerca se acerca el próximo senador de la provincia de la Comunidad y lo visita continuamos continuamos con este programa del fronte agropecuario y vamos a dar la palabra a la candidata al diputado Nilsa Díaz buenos días la mesa por Leonardo Caña César Sedeño y todos los intereses que nos acompañan buena charla al coordinador provincial y a toda la dirección del comando de campaña para mí es un placer dirigirme hacia ustedes el frente agropecuario es un frente que lo amo el frente que más nos ha aportado a nuestra organización que bueno que en esta mañana estamos haciendo lo que nos corresponde organizarnos organizarnos y el frente agropecuario sea que el 5 de julio se pondrá las pilas para llevar los votos a nuestras urnas es verdad que la pandemia que nos está acabando es el PLD pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde lamentablemente no vamos a lograr sacarlo del poder con los votos es que vamos a garantizar ese triunfo no con decir que vamos a sacarlo por eso en la mañana de hoy nos debemos comprometer a conquistar los votos indecisos los votos que no están comprometidos que la gente no quiere salir a votar por el temor de los contagios pero si nosotros nos vivamos yo sé que vamos a llegar a la meta que queremos Nilza Díaz es parte de la dirección del frente agropecuario cuento con hombres y mujeres de ese frente y hoy decimos que hoy tenemos una boleta tripleta ganadora la tripleta ganadora Luisa Binader un hombre de servicio Nilza Díaz como educadora una mujer que ha aportado en esta comunidad y hablar de un hombre impensable un hombre responsable Iván Díaz el próximo senador de la ciudad bien gracias a la compañera Nilza Díaz vamos a escuchar ahora al diputado candidato Eugenio Sáenz compañeras y compañeros un placer invente un saludo a Bernardo Eliberto Sánchez le deseamos que concluya su recuperación normal y definitiva y nos dejamos de ver limpia ya compañero Falla y sea el celeño también una gran alegría ver a Falla aquí y yo quiero decir una cosa yo soy miembro de este proyecto del equipo del equipo de este abocado del equipo Rotecuari y en el Congreso de la República vamos a iniciar un trabajo fuerte para acabar con la mafia que te llevó a ti a los tribunales la mafia que te llevó a falla a los tribunales tenemos que ponerle fin le vamos a poner fin al gobierno de Luis Abinader pero aquellos que se han enriquecido en base al trabajo y al sudor de los agricultores algún día habrán de pagar las tromperías que han cometido y tan bueno que esa mafia valientemente denunciada por Falla se apresta a terminar en este país de mano de un gobernante pulcro decente y que va a terminar con los negocios con los negocios enriquecedores de Don Ajo y su pandilla eso va a llegar a su fin y va a contar con un hombre en el Congreso Nacional que está de frente listo para enfrentar cualquier situación que afecte a los hombres y mujeres con su sudor y su trabajo hacen parir la tierra vamos adelante Luis Abinader presidente Iván Silva senador y cuatro divulgados de la romana continuamos continuamos con buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a los agarros personales yo vengo y puedo decir que vivimos y los agricultores porque mis padres son agricultores de la vega y sabemos lo que más pasaron mis padres se veraron en ese gobierno y para nosotros es fundamental fundamental que en el gobierno de Luis Abinader se tome en cuenta eso porque si nosotros somos productores y producimos todo en este país ¿por qué tenemos que pagarnos tan caro? señor Pañas ¿por qué tenemos que comprar los alimentos tan caros? si nosotros los producimos entonces nosotros sabemos que ese sector agropecuario no tendrá que dañar su producción sino que la va a poder colocar en el mercado nacional y que nosotros no tengamos que comprar tanto producto importado sino que consumamos los nuestros gracias y este 5 de julio voten dos por Iván Silva voten dos por Luis y voten dos por Yacelí y el otro diputado de su preferencia muchas gracias yo quiero que todos se pongan de pies todos quitados de pie y recibamos con un fuerte aplauso al próximo senador Iván Silva buenos días y querida mesa directiva yo quiero que que por favor le demos un aplauso al ingeniero Morrison que está en la mañana de hoy gracias 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 por estar con nosotros y por tu apoyo César jurídico jurídico distinguida mesa directiva compañeras y compañeros muchas gracias por esta reunión de este encuentro de esta mañana de hoy que nos nos sentamos nos sentamos nos sentamos contentos nos sentamos con fuerzas nos sentamos unidos unidos porque el triunfo es nuestro perdió el triunfo es nuestro el 5 de julio el 5 de julio es seguro el licenciado Luis Abraham de Corona va a ser el presidente de todos los limitados señores nuestro gran PNM apreció el senador de la Romana señores señores apreció el senador y a ver el senador ha sido un PNM lista hoy vamos a darle el toquecito que hace falta a 6 de la mañana nos vamos a llevar por todos vamos vamos a hacer la pila con el debido distanciamiento vamos a llevar la gente a votar eso es lo más importante vamos a hacer que esa simpatía que se entre el pueblo por el cambio esa simpatía que se entre el pueblo por el gobierno del cambio y el gobierno histórico de Luisa Minaret se convierta el 4 y el 5 de julio señores y ya el 6 de julio el 6 de julio vamos a celebrar todos juntos vamos a celebrar por un mes señoras y señores el triunfo del PNM y el triunfo de Luisa Minaret señoras y señores señores señoras y señores señores señoras y señores ¡Sanso! 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 Gracias. Próximo senador, doctor Martín. Se la puede bajar para que pueda ser pirámide. Quiero a los goles de noyes. La máscara, la máscara, él, porque pueda ser pirámide. Ahora. ¡Sí, sí, sí! Ingeniero Dolores Núñez, coordinador y presidente de la provincia. Ricardo Rincón, supervisor que me felicito por el gran trabajo que viene realizando aquí en la Romano. Leonardo Falla, presidente del poderoso sector agropecuario del partido revolucionario moderno. Los diputados, compañeros y compañeras, yo quiero empezar mi palabra diciéndole lo siguiente. La Romana ha tenido el lujo de tener un diputado con mucha dignidad, muchos principios. Me refiero al doctor Juan de la provincia. Me refiero al doctor Juan de la provincia. No sé si está por ahí. Está ahí. Juan de. 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 a hacer lo que haya que hacer para que Luis sea el próximo presidente de la República Dominicana. Por eso, Eduardo, y te digo, tú vas para el gobierno con Luis Abinader y el Partido Revolucionario. Compañeros y compañeras, ayer hablé con Luis Abinader y me dijo que le dijeran a ustedes que no hay por qué preocuparse. Agarró el COVID recorriendo el país en la búsqueda de salir de la plaga borrada del PNB. Pero gracias a Dios es un hombre joven, un hombre con mucha fortaleza y que los médicos ya se han ganado, que se están encoderando a toda la velocidad. Y me dijo que le dijeran a ustedes que pronto, de nuevo, estará en la vanguardia del partido Revolucionario Roberto. Ya no sé si no vieron la faña y saben que no es su cuento ni es hablar por hablar. Porque los gobiernos que siempre en la República Dominicana han apoyado al sector agropecuario se llaman los hijos del pensamiento de los ejércitos pequeños. Empezamos con un anacólico ayer en el 68. Luego de los dos heradores, mi madre siente en el año 2000, y mi padre lo veía, donde este senor decidió el anacólico decidido del gobierno de Inglaterra. Así es, si no hay por qué mudar absolutamente nada. Eso se que le digo, Fernando Faña, está contemplado lo que es el programa de gobierno del Partido Revolucionario Roberto. Y se le ha cumplido a 10 puntillas para mejorar la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano y de una manera muy especial de los productores, de los profesionales que daña con el país. Así es que, los que tenemos, hay que trabajar muy fuerte y duro. Voy a acompañar a los 10 señores, junto con Faña, que está recorriendo el país que está en el país. Nacó un par de agua, asistente especial, del próximo presidente de la Universidad General de España. Y yo quiero ahora que caiga aquí el senador, que nos quedaron en el cuadrado, que venga en un momento de tiempo aquí. Señor senador, ustedes quieren saber quién es el próximo presidente de la República Dominicana, Luisa Minadel, sin duda, ¿dónde va? Ustedes quieren saber quién va a ser el próximo senador para sacrificar la provincia de la Romana. Aquí lo tienen, en la zona de la zona. Si ustedes quieren saber dónde están los simbolados que van a la Cámara de Diputados a fortalecer los proyectos de desarrollo de la República Dominicana, aquí lo tienen, aquí lo tienen. Si no me gustan, no puedo. ¿Por qué hay que votar por nosotros? Aquí están el senador, los diputados y el próximo presidente. Vamos a salvar a todos, compañeros y compañeras. El cambio va, y este derecho va, el cambio va, y este derecho va, el cambio va, y este derecho va. Miren, cuando sucedió lo de Luis, los femenilistas empezaron a reírse y pensaban que ya no teníamos un proyecto. ¡Qué equivocación! Eso es lo que hizo el pueblo para la colonial, un cabrano abismo de oreja y ha hecho que con aquel aquel pequeño que hacía Peña Gómez y que desloparon los caballos, ahora se soltó la maquinaria en el torral del partido de los funcionarios de México y de la vez que estamos a celebrar aquí a la presidencia de la democracia. Compañeros y compañeras, y por eso, el jueves tuvimos compañera en Santiago, en Maizal, en Montefense, en Navarrete, y de Lennaro de la Vega. Ayer tuvimos con el presidente María en el Cerro, en Liches, y hoy estamos a las nueve de la mañana en la Roma, a las dos de la mañana en el Perón, a la una en el Higüey, y a las cuatro de las tardes en la no mayor. Y no nos para nadie. Esto es todo el día, hasta que el 5 de julio, a las ocho de la noche, la Junta Nacional Nacional nos tenga otra red activa que declarar a Maizal, a la vez, como el próximo presidente de la República de la República. Y hoy, ya es, el 16 de agosto, decidaremos las calles de la capital, todo el pueblo dominicano, a los unidos en todo el territorio nacional, a depositar el próximo inquilino en el palacio nacional, que nos da Luis Aminabel, que viva Luis Aminabel, que viva el partido de la Bolívar, a los gobiernos. ¡De concorda, chaval! ¡De concorda, chaval! ¡De concorda, chaval! ¡De concorda! ¡Gracias! ¡Gracias!